Por unanimidad, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que otorga prestaciones excepcionales a los trabajadores dependientes, independientes y del sector público que han hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales. La norma indica que mientras permanezcan cerrados los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salascuna a causa de la pandemia de COVID-19, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo que tengan el cuidado personal de uno o más niños o niñas nacidos a partir del año 2013, tendrán derecho a suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos del cuidado. El mensaje permite durante la vigencia del estado de excepción constitucional a los trabajadores dependientes que se acojan a la suspensión del contrato de trabajo tener el derecho a percibir hasta por los primeros tres meses una prestación equivalente al 70% promedio de la remuneración. Los trabajadores independientes tendrán acceso a un bono equivalente al 70% de la remuneración considerada para el pago de la licencia médica preventiva parental. En tanto, los funcionarios del sector público y de las Fuerzas Armadas podrán acceder a un permiso sin goce de sueldo por un periodo máximo de hasta tres meses, en el cual percibirán un bono mensual equivalente al 70% de la remuneración bruta mensual.